hola amigos voy a estar el 28 de octubre a las 15 y 30 horas de méxico en el congreso de steam y metodologías activas de que vamos a estar hablando de algunos aspectos interesantes que se llama contentitud el humor para aprender y para enseñar mejor así que nos vamos a estar viendo por ahí y por supuesto el que no está se lo pierde un saludo les habló américo sirvente director del centro tecnológico educativo de la universidad nacional de san juan un saludo